Música Ay, lloraban los muchachos, lloraban los muchachos, lloraban los muchachos al ver mi despedida Ay, lloraban los muchachos, lloraban los muchachos, lloraban los muchachos al ver mi despedida Yo salí del alto, yo salí del alto, yo salí del alto en la Algeria María El Algeria María, el Algeria María, el Algeria María y yo salí del alto El Algeria María, el Algeria María, el Algeria María, el Algeria María, el Algeria María Lo mismo su papá Ay, de ese a Martín Rodríguez De ese a Martín Rodríguez De ese a Martín Rodríguez Lo mismo su papá Si la fiesta sigue, si la fiesta sigue Si la fiesta sigue, Duran si no se va Duran si no se va, Duran si no se va Duran si no se va, si la fiesta sigue ¡Ay, pobrecito Aventaño! ¡Pobrecito Aventaño! ¡Pobrecito Aventaño! ¡Los mismos Zabaleta! ¡Ay, pobrecito Aventaño! ¡Pobrecito Aventaño! ¡Pobrecito Aventaño! ¡Los mismos Zabaleta! Quedaron llorando, quedaron llorando Quedaron llorando y se acabó la fiesta Se acabó la fiesta, se acabó la fiesta Se acabó la fiesta y quedaron llorando Lloraban las mujeres, lloraban las mujeres Lloraban las mujeres, ya se fue el pobre negro Ay, lloraban las mujeres, lloraban las mujeres Lloraban las mujeres, ya se fue el pobre negro Dino cuando vuelve, dino cuando vuelve Dino cuando vuelve y nos dará consuelo Nos dará consuelo, nos dará consuelo No darás consuelo ahí vino cuando vuelva